de la romántica boda de Aislinn Derbez y Mauricio Ockman en México está engalanando la portada de la revista Hola y salen preciosos los dos. Ahí la ven a ella con un vestido muy fino, muy elegante y a la misma vez muy delicado, mientras que nuestro querido Mauricio sale pues vestido de un color así muy pues ligerito y sabemos que él será próximamente la estrella de la producción de Telemundo que próximamente será estrenada, que se llama El Chema, sin duda pues una pareja que está disfrutando en estos momentos de una luna de miel. Y ahí a la izquierda ven a por supuesto Eugenio Derbez, el padre de la novia, y su esposa Alexandra y la hijita de ambos Aitana. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.